Viene un campo, ahí tenemos una participación por el festival del Tequila, por la Jalaco, y no sé si recuerden que nos hicimos juntos, y hoy ya ellos se quedan con el festival, ellos siguen con el festival del Tequila que se había dejado de haber hecho el tema de la pandemia. Le produjeron desde el inicio de la administración ellos que hiciéramos este trabajo en el culto este año, porque así llegó la hora y así vamos. ¿Cuánto va a invertir el municipio para El Grito? La inversión del municipio para El Grito. Híjole, son cuatro o cinco millones, va a ser menos que me hayan bajado, entre cuatro y cinco, pero les hago llegar la información correcta, exacto.